Este día, en todos los municipios, los nueve municipios conurbados, se prosiguió la vacunación. Estas son imágenes de Cuautlancingo. Allí, una logística ordenada, no había amontonamiento de personas para recibir su vacuna. Los abuelitos, esperando su turno en este centro de salud auxiliar de la Junta de Santorum, personal de la Unidad Médico Rural del Seguro Social, también estuvo trabajando, le explicaba a las personas de la tercera edad justamente cómo se debía llevar a cabo este proceso. Así las cosas en el tercer día de vacunación.